Una mirada de fe y esperanza presenta Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle La verdadera cultura cristiana Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, 4 al 6 Matutina correspondiente al 11 de julio Cuando os relacionáis estrechamente con Jesús, veis cosas maravillosas en su ley, que ahora no alcanzáis a apreciar. La influencia suavizadora y subyugadora del Espíritu de Dios sobre los corazones y las mentes de los hombres hará que los verdaderos hijos de Dios se sienten con Cristo en los lugares celestiales. El Espíritu Santo establecerá la cultura cristiana en cada corazón. Todos los que contemplan a Jesús manifestarán un espíritu suave y humilde. El amor de Jesús siempre conduce a la cortesía cristiana, al lenguaje refinado y la pureza de expresión, los cuales testifican de la compañía que frecuentamos, que como Enoch, estamos caminando con Dios. La palabra de Dios debe ser el objeto de nuestro estudio. En ella hay una mina de material precioso. Una buena parte de ella ha sido vista solo superficialmente, pero es necesario cavar para descubrir tesoros más preciosos. Que se vea que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No se hable apresuradamente, no se pronuncie en palabras vulgares, no se digan frases comunes. Demostrad que estáis conscientes de la existencia de un compañero a quien honráis y a quien no avergonzaréis. Pensad que somos representantes de Jesucristo. Entonces, revelad su carácter en vuestras palabras y comportamiento. Se necesita diariamente el poder de Dios que convierte para santificar y preparar los vasos para el uso del Maestro. Oh, hay preciosas lecciones en el Libro Sagrado que aún debemos aprender y practicar. Nuestra conciencia debe reconocer y apreciar una norma cristiana más elevada. Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle A fin de conocerle